En el mar la vida es más sabrosa, en el mar se vive mucho más. ¿Ustedes son pareja? No, no. Amigos. Somos amigos. Amigos. No, mi marido es caperosa que va al mar y el luta que va al mar. Yo soy los pescadores. ¿Su esposo es pescador? Sí. Oh, ya. ¿Ya lo conoce usted el esposo? Yo soy amigo de ellos. Ok, ok. Con él tenemos juntos pero no nos vuelve. Ok, sí, claro. Es muy diferente. ¿Es un amigo? Sí. A mí. Digamos que son amigos con derecho, ¿verdad? No. No, tampoco. ¿No? ¿Por qué si duermen juntos? No. Oh, ya. Dormimos nalguitas con nalguitas. Oh, ya. Entonces cuando ella le pone las nalgas a usted, usted también le pone las nalgas a ella. Sí, gracias, pero no me falta el respeto. Oh, ya. Claro. Aquí el respeto es lo que más se merece. Ella quisiera tener una amiga así como la que tiene usted. Todas mis amigas aquí. Esta hembra, ¿verdad? Sí. Todas pueden dormir conmigo y yo no le falta el respeto. No es que nadie me pare. Si no quiere la persona con la migración. No es que nadie me pare. Si no es que usted es una persona respetuosa. Sí, que respeto. Sí. Él nunca había conocido un hombre tan respetuoso como usted. Sí. ¿Cómo dormimos? Ajá. Mire, yo así duermo con ella. Ajá. Es diferente. Es diferente. Porque yo también hablo inglés. Sí. No hay problema para mí. En mi vida este señor me ha faltado romper. A nadie de estas mujeres, solo una. Sí. A ver quién es. ¿Y usted cómo puede hablar inglés, hermano? Porque yo estoy viviendo en 16 años en los Estados Unidos. Eso es un tiempo largo, hermano. 16 años. Cojas serias para hablar inglés. Y no le he enseñado ahí a la muchacha. Le voy a enseñar de palabrita por palabrita porque se la vaya grabando. Claro. Yo le digo, te debo una palabra y grabatela. Y ítela grabando despacito. ¿Y qué tan seguido toman ustedes? Todos los días. All day. Ajá. Every day. Every day, all day. Pero no se les ha hecho vicio así, ya tienen vicio. Sí, ese es mi vicio. Así como usted que nos invito, a nadie le contamos respeto. Sí. Sí. Seis días, aquí en Estados Unidos. Ok. All day. Ok. All day, man. Toda mi vida lo he tomado desde la edad de siete años. Claro. Sí. Con amigos nada más. Sí. Pero no con derecho como tú dijiste. Sí, hay amigos con derecho. Disculpe que me había equivocado, pero es que yo... No me hubieras cariñoso. Nunca había visto a un hombre que duerma con una mujer y sin hacerle nada. Yo había rajaduro. A todas estas mujeres aquí, ellas llegan, papá, tengo fillón, me abrazan. Hasta tres están allí y me tienen abrazado. Sí. Y yo me las tengo que quitar porque yo no aguanto la calor de ellas. Sí. Sí. Pero yo no le falto respeto a ellas. Dice que yo les quería pedir un favorazo. Dígame. Veamos que andan una botellita ahí. Y yo ando como un poco crudo, amanecí mal. A ver si me regalan ahí un traguito como para quitármela. Y por qué no, mijo, así todos somos humanos. Va. Y tenemos que... ¿De cuál andan ustedes hoy? Trenzuda. Trenzudita. Trenzudita y le queremos ver las piernitas. O es mejor eso. Y le queremos ver las piernitas y nunca las miramos. No, las tiene bien escondidas. Sí. En este vasito que está aquí me van a regalar a mí. Y... Bueno, yo diría que si echaran ustedes mejor el traguito primero y me dejen a mí. Primero a la dama. Va. Y después le damos. Me dejan a mí un asetillo ahí, pues. Ok. Va. Mira, ve. Ahí está. Qué belleza. Y con riqueza, dijo. Qué rico. No es muy fuerte, pues. No, a mí un poquito me van a dejar. Es que yo no estoy acostumbrado a evaluar. Yo solo chicha, tomo. Chicha. 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 En el mar la vida es más sabrosa. En el mar se vive mucho más. Chicha. 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 Chicha.